Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza el año En el Pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido porque se llevan tu lana Mi compa Echalino y mi amigo Echarranas llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias Mi compa Echalino Ay saluden a mi compa Echarranas De lado derecho brincaba una yegua y al otro al Coyul paseaba Y es pebre y la yegua y corona el caballo era del pueblo Las Varas Un traje de manta bordado en hilaza y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Por fin se vinieron gritaba la gente y una lista se miraba Violenta la yegua se vino en las riendas y al Coyul dejó en las trampas Un huichol en las riendas y al Coyul 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 Gracias.